Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. www.cadizbook.es. Líder de contenidos gaditanos en Internet. Es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. Constitución Española de 1978. Artículo 2º. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra que nunca con Manoli Lemos. Cada mañana de 11 a 2 con nuestra gente, la gente de nuestra tierra, en su programa Gente de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. 11 minutos por encima de las 9 de la mañana de este viernes 11 de noviembre de 2011. Como decía anteriormente, después de esta pausa breve, apenas un par de minutos, estamos hablando con Enrique García Gulló, coordinador de la oficina del comisariado de Cádiz 2012. De muchos aspectos en torno a esa fecha emblemática que viviremos el 19 de marzo del próximo año, dentro de poco más de cuatro meses, pero para lo que falta para que comience el 12 ya muy poquito tiempo. Y de muchas actividades, de muchos actos, de congresos, asambleas, seminarios, en definitiva, muchos homenajes que nuestra Constitución, la del 12, la de Cádiz, está teniendo. Habíamos hablado anteriormente de la importancia de esa asamblea de ciudades cananeas, púnicas y fenicias, además de la asamblea de municipios y regiones, que tendrá lugar en el mes de septiembre. De ese mes constitucional, que es el mes de diciembre, que como bien decía Enrique, comenzará a finales de este mes de noviembre. Y, por supuesto, la llegada del 12. Los premios Cortes de Cádiz, premios instituidos, que tienen ya su raigambre bien asentados y tienen una importancia y un valor cultural, por lo que representan a nivel internacional realmente importante. Aquí se ha añadido, por cierto, otro premio más, que es el premio emprendedor, concretamente. También. Estos premios quieren distinguir cómo la ciudad tiene su patrimonio importante, que es esta Constitución, y, por lo tanto, debe tener un patrimonio también de homenaje a quienes triunfan, colaboran, participan de manera generosa o de manera creativa en la sociedad. Cortes de Cádiz, instituyó en su día unos premios que han ido de manera escalonada, acercándose hasta 2012. Algunos tienen ediciones ya largas, de 10 años, y otros tienen, como el que me acabas de referir, ediciones que van a cumplir su año primero, precisamente en el del Bicentenario. Digo primero, y digo noveno, porque son no para que se acaben en el 12, sino para que mantengan una continuidad y que Cádiz siga siendo referencia dentro de la sociedad en la que vivimos, de constitución, de convivencia y de entendimiento. Al fin y al cabo, todos estos premios, la mayor parte de ellos, algunos de ellos creativos, otros de índole social, otros de índole social, demuestran, como te decía, esa riqueza de la generosidad, de la creatividad, del ingenio, de la singularidad, de la ciencia, y que se aportan para que sea reflejo en la sociedad de que esos valores deben de ser los valores que en una educación cívica deben de ser admirados por la sociedad, desde sus más tiernas edades, desde el principio de la niñez hasta la madurez del ser humano. Y estos premios tienen, por eso, esa función destacadora de esos principios, de ese valor que hace que el hombre viva y conviva en sociedad de manera justa, de manera solidaria. Además, a esto se le unen no solamente los premios de los que estamos hablando, sino que también tienen ya una larga, yo creo que vamos por el décimo, de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812. O sea, que hay una generosidad de la ciudad en el reconocer los valores de todos estos que son en su día premiados. Hay una relación de la ciudad con muchas instituciones académicas, científicas, profesionales, que están incardinadas dentro de los jurados y que, por lo tanto, tienen una constante presencia en las cosas de la ciudad. Y hay una proyección de futuro para que Cádiz mantenga siempre esa antorcha de libertad y de entendimiento y de encuentro. Este enclave galletano es un enclave de encuentro. Nosotros nacimos por el encuentro de dos pueblos, los fenicios un día llegaron, yo me imagino fondeando, fondearían cualquier tarde noche frente a una playa de las nuestras y algunos de los que aquí vivirían, que estarían, pues imagínate, buscando lapas o buscando algo, el primer pescado que se fuera a comer, miraría aquella nave y diría, ¿quiere eso? Y ahí hubo el primer encuentro. Después hemos tenido un encuentro con romanos, con griegos, con los púnicos, con los fenicios, como te decía. Después nos fuimos a encontrar a los que estaban en el otro lado y hemos siempre querido ser una ciudad de encuentros. Pues los premios son el escenario de los encuentros de mucha gente que están siendo distinguidos y ganados por esos valores que estábamos hablando. Eso es importante porque es otro sumando más del acervo cultural y democrático de la ciudad. Y muchas veces, yo lo he dicho más de una ocasión, Enrique, no nos damos cuenta de eso. O no llegamos a ser conscientes de la dimensión que alcanza todo eso. De esos premios que, los premios cortes de Cádiz, de todo lo que llevan implícito por detrás, lo que llevan justamente detrás, el reconocimiento a ese punto de encuentro que fue Cádiz y punto de referencia por otra parte, porque hubo un momento en la historia antigua y trimrenaria de esta ciudad en la que Cádiz era referencia en el mundo. Había que venir a Cádiz para partir a otro sitio y había que llegar a Cádiz para llegar a otro sitio. Era un lugar, un enclave estratégico dentro de lo que era la ordenación, digamos, de los continentes o de las tierras. Estaba recordándome ahora cuando estabas hablando de... Me gustaría acordarme textualmente de una frase de algo que dijo durante la Asamblea Nacional de la Abogacía Gregorio Peces Barba, que fue uno de los redactores de la Constitución del 78, la Constitución Española y decía sería difícil pensar en una España reciente si no se hubiese aprobado la Constitución de Cádiz. Claro, por supuesto, pues porque, bueno, nosotros nos dimos una llave de entrada hacia la convivencia. Si no hubiéramos tenido... y ya tuvimos muchas contiendas. No hay que olvidar que después de la Constitución, que la pobrecita duró muy poco, fue recuperada después en el trienio, después fue inspiradora en otra... Pero tú siempre ha sido un guadiana hasta que, bueno, hasta que hace muchísimos años que vivimos en paz y tranquilidad los españoles con sus cositas, ¿no? Con sus cositas que las tenemos y que desgraciadamente, pues bueno, a veces parece que sube mucho la presión de esas cositas y se convierten en cozonas casi de grande que son. Pero, en fin, no hay que olvidar que España, después de aquella Constitución, tiene una serie de guerras civiles. Todas las guerras carlistas, la guerra civil que tuvimos en el 36, o sea, España, si no hubiéramos tenido un punto de referencia, me pregunto yo cómo hubiéramos podido terminar. Hay ejemplos dentro de Europa y hay, bueno, ejemplos muy duros, muy tristes, muy, como, no sé, al otro lado del Adriático, pongo por caso, todo lo que pueda ser al norte de la Macedonia, toda esa zona que han sido siempre pequeñas ciudades, lo que se llaman los Balcanes, ¿no? Pequeños estados, digamos. O, bueno, o nosotros tuvimos la suerte de tener siempre ya una referencia y al haber escrito en el 12 lo que se podía hacer en una sociedad democrática siempre se alzaba una voz en los momentos más trágicos para recordar la importancia de ese instrumento que era la Constitución. Eso nos ha salvado, por supuesto, si no lo hubiéramos tenido, vamos, yo no me lo quiero ni imaginar hasta dónde hubiéramos llegado, pero, vamos, lo que sí es cierto es que se nos dio esa oportunidad. Aquí, en Cádiz, tuvimos la oportunidad nosotros, porque posiblemente dentro de los paralelos que dividen horizontalmente, ¿no? La, no sé, el globo, pues a nosotros nos ha tocado vivir en uno que es como mágico. Efectivamente. Y en esa magia hay una pequeña isla hoy unida por el ismo a otra que siempre se ha denominado isla. Como yo le digo a muchos amigos que añade, ya digo, para ser isla vosotros tendríamos que ser isla antes nosotros. Porque si no, vamos a ver cómo. Entonces, en esta pequeña isla pues se dio la oportunidad. Y se dio la oportunidad y eso es el gran valor que los galletanos tenemos que tener. Y cuando uno se levanta por la mañana y dice, Dios mío, qué suerte tengo de ser de una ciudad constitucional, de una referencia de entendimiento, de una referencia de convivencia. Y con eso hasta ser mejor, ¿qué quieres que te diga? Aunque parezca una especie de plática civil. Pero es así. Tenemos que ser mejores porque tenemos una referencia. Y además orgullosos de, como siempre se dice, que a mí no me gusta que las cosas se digan, bueno, no me gusta que las cosas se digan porque sí, no denominar algo porque sí, pero que hacemos ejercicio de ello. Cuna de la libertad y del liberalismo, que es como se ha denominado y se ha conocido siempre a Cádiz. Claro. Es que dentro de este texto maravilloso, que tiene muchísimas cosas que son retrógradas. Naturalmente. Estamos hablando de lo que es la situación, o sea, la ruptura entre la oscuridad y la apertura a la luz, que es la constitución de los dos, y ordenar las cosas. O sea, que no es que sales como con un guerrillero y una pandilla, sales con un texto articulado, pensado, decidido, entre dos sectores grandes, conservadores y liberales, como tú estabas bien diciendo, pero con una generosidad tan grande que los conservadores en el último momento apoyan en el último momento, que es decir, en el momento de la discusión de este, digo, en el último momento de la historia de España, en el momento de la discusión y de la construcción de la constitución, ellos están trabajando en la constitución. Esa es la importancia. O sea, que el que no se quería mover, se mueve porque se le pega ese ansia de libertad que sale de los liberales. Y entonces, ese es otro de los valores de nuestra ciudad, de los valores adicionales de la constitución. Quienes no querían la constitución, quienes se conformaban con las leyes que hasta entonces es vigente y existente, se ven imbuidos del carácter renovador y cambiante que los liberales quieren dar a la sociedad española. Y al final, todos al unísono apoyan esa constitución. Esa plusvalía de los sentimientos se da en Cádiz, vuelvo a decir. Es la gran oportunidad. ¿Por qué no tenemos nosotros que mostrarnos? Hombre, todos tenemos nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros defectos, pero ¿por qué no ir buscando siempre las virtudes de la convivencia cívica, la convivencia pacífica, el entendimiento y el mejor ejercicio de la libertad? Y eso se realizó efectivamente como, de qué forma tan sencilla se puede decir, como tú lo explicas, Enrique, pero de qué forma tan mágico, como acabas de decir, de lo que fuimos protagonistas en esta ciudad. No los que estamos ahora, porque no estábamos entonces, evidentemente, pero sí estaban nuestros antepasados aquí. Y la vinculación, importantísima vinculación que tiene la constitución del XII con el tema, y con todo lo que es el tema cultural y académico. Hay que decir, estamos nombrados también ante instituciones académicas de la ciudad, y yo que yo recuerdo, me puedo equivocar y probablemente lo haga, lo más cercano al XII, estamos hablando del Ateneo Literario, Científico y Cultural de nuestra ciudad. Efectivamente. El Ateneo es uno de los más antiguos, si no creo... Sí, sí, cuando tiene ciento y pico de años, es una de las instituciones. Vamos, es tan antiguo que yo, me parece que yo soy socio del Ateneo. Me da miedo, creo que soy el XVI o el XVII o el XIX, lo cual es malísimo. No, hombre, buenísimo también. Bueno, claro, por ver la edad, pero bueno. Estás diciendo con la historia del Ateneo, ¿eh, Cádiz? Pero no solamente las instituciones académicas, que como bien recuerdas, el Ateneo es potente en estos recuerdos del XII o en estas conmemoraciones del XII. Otras instituciones, como las Reales Academias de Medicina y Cirugía o la Hispanoamericana. Y lo que es más importante, fuera... Bueno, hay que decir de la universidad, que ha dedicado sus esfuerzos en estos últimos años, no solamente ya a la atención científica propia de sus condiciones, sino que ha querido demostrarlo a través de publicaciones en internet o en sus propios edificios, a los que está rebautizando con nombres que evocan la Constitución y la situación constitucional de 1812. Pero también el mundo de las asociaciones, pero me refiero a asociaciones de todo tipo, profesionales, en los colegios profesionales, vecinales, en las de vecinos, deportivas, todos hay una... ya se está haciendo un guiño permanente al XII y es dificilísimo que en algún programa, pongo por caso de las últimas citadas de las asociaciones de vecinos, no existan semanas culturales en donde se participa con una incidencia en lo que fue el hecho histórico del XII, bien por guerra de independencia, bien por Constitución, bien por otros valores. Quiero decir que ha calado en la sociedad, la siembra ha caído ya en la tierra, la tenemos que cuidar y cuidar en ese brote y sacar de esa cosecha permanentemente los frutos que nos debemos, que son los frutos de la convivencia y del aprecio a lo constitucional. Y llegado a este punto de la charla, en que todo esto que estamos hablando es una parte muy importante de un camino que se está recorriendo, el que estamos navegando por los años y llegaremos al puerto del año de 2012, en este caso. Pero todo esto no es fruto ni de la casualidad ni de un par de reuniones, por decirlo de forma gráfica, porque hace ya 11 años, si mal no recuerdo... En septiembre de 1999... Nuestra alcaldesa ya se puso al frente de... Propuso al pleno a la alcaldesa la necesidad de hacer un consorcio, entonces un instrumento para poder trabajar cara al XII, para que este... Claro, era una forma de trabajar de Teófila Martínez, que yo quería decir yo que he tenido la suerte y la oportunidad de estar a su lado 12 años y que, por lo tanto, soy testigo de ese constante trabajo en pro de la ciudad. Pero con esa visión amplia, donde el que ve las cosas con generosidad, decidió, resolvió y animó al ayuntamiento desde septiembre del 99 a trabajar en este tema. Teníamos un objetivo, que es el que tú decías ahora, estamos a unos días que casi me recordaba a esas casas de hermandad o donde dicen, faltan para la semana, faltan tantos días. Tantos días y falta poco tiempo, sí. Pues efectivamente, nosotros estamos ya a punto de ser segundo, primero del año 2012, que está ahí al lado, y nos sentimos algunos mayores, avanzando a los sentidos mayores, porque hemos acompañado a la preparación de la Constitución, pues eso, ya casi 12 años, ¿no? Y, bueno, vemos con cierta satisfacción que aún dentro de la crisis económica, aún dentro de las perentorias circunstancias en las que nos encontramos, vamos a poder ofrecer un programa digno de atención, un programa solemne de conmemoración y un programa cargado de provisiones hacia el futuro, de provisión constitucional, de alimento constitucional, para poder llegar en este siglo en el que hemos entrado con bastante desasosiego, que es el de la sin razón económica, podamos, los valores de la Constitución y la unión de la Constitución, fortalecer a los españoles, a los gaditanos, a los españoles, a los hispanosamericanos, y a quienes convivan con nosotros en estas ideas de que Podemos y el hombre, que siempre ha hecho y se ha defendido la sociedad, siga teniendo instrumentos como la Constitución del 12 para apoyarse en ello. Porque, bueno, hay implicación de otras administraciones, como es la regional y también la nacional, evidentemente, pero recordemos, y es justo decirlo así, que fue el Ayuntamiento de Cádiz, fue nuestra alcaldesa Teófila Martínez, la que hace ya, te repito, 11 años, la que se puso al frente y la que ideó el comienzo de este camino desde el punto de vista municipal, que nos va a llevar hasta dentro de poco, dentro de mes y medio. O sea, yo soy de letras, pero a mí me parece... Yo también, pero... Ah, entonces haríamos la cuenta. Si somos 99 y somos septiembre de 99 y entramos en marzo de 2012, podemos decir que sean 12... 12 años hasta el 12. Sí. 12 para el 12. Pues fíjate, ¿desde cuándo empezamos? Empezamos 12 años antes. Hasta para eso estuvo acertada ella. Exactamente. Y el equipo de gobierno de entonces. 12 para el 12, señor. Serían 12 años justamente desde que comenzó esa andadura. Llegará el 12 y pasará el 12, evidentemente, pero todo lo que se está haciendo no es fruto ni flor de un día. Todo eso va a quedar como un importantísimo legado de lo que representó nuestra ciudad hace 200 años y lo que va a representar durante el año que viene. Ciertamente. Hay un legado que se va a quedar además... Bueno, un legado urbanístico, la transformación de la ciudad es notoria. Bueno, hoy... Ya es que hay cosas que los gaditanos asimilamos tan... tan nuestro lo que se hace, que muchas veces yo le decía a la alcaldesa, con la avenida Juan Carlos I, es que prácticamente hay que acordarse de cómo se empezó, las reuniones que tuvimos que mantener con unos y con otros, pero como se hace entre casas, entre cosas que ya está hecha, parece que siempre estuvo hecha, ¿no? Y entonces parece que las cosas en Cádiz ya estaban hechas. Pero yo estaba el otro día mirando, vamos, tenía que ir a hacer una gestión y tuve que sortear las alambradas de la obra de la plaza de San Juan de Dios. Y yo dije, ¿qué cambio? Aunque fíjate la proyección que va a tener la plaza, que ya se ve, que se ve que hay, bueno, esa esplanada amplia, la fuentecilla que se pueda poner ahí, la visión del ayuntamiento desde el puerto. Nunca hay que olvidar que nosotros tenemos una plaza mayor como todos los municipios, con cuatro fachadas, tres de piedra, pero una de puerto, porque es nuestra vocación histórica. Entonces, pocas ciudades pueden tener la plaza mayor al puerto. Yo no creo que haya muchas, no sé si en Groenlandia o por algún lado habrá alguna. Pero en el territorio nacional no. No, o sea que tengamos la plaza mayor, la cuarta de la fachada es el puerto. Bueno, pues ahora lo vamos a ver mucho mejor, se va a ver mucho mejor. O se está viendo ahora que se está haciendo la ronda por la Alameda, por las nuevas pistas de rodadura, más silenciosas, que va a aliviar muchísimo a los vecinos que por aquella zona viven y a los conductores en la espalda también, ¿no? Bueno, ¿por qué no decirlo? Bueno, quiero decirte que todo este tipo de cosas están cambiando y se están poniendo al día y están haciéndose una ciudad que si miramos la, si echamos a estos 12 años atrás a la vista, era muy distinta. Sí. Era muy distinta. Entonces tenemos que pensar en un tren encajonado que dividía la ciudad. Tenemos que ver, hoy la ciudad está prácticamente terminada, nunca está terminada, porque además en política hay un viejo principio que siempre se decía en el mundo de la filosofía del pensamiento liberal. Dice, bueno, un buen liberal sabe siempre que detrás del horizonte hay algo y por lo tanto no te puedes conformar con que la raya esté. Tienes que pasar siempre a ver por qué hay algo, ¿no? Pues siempre habrá algo que hacer. Pero esta ciudad ha encontrado ya una especie de destino, es una ciudad de encuentros de todo tipo, científicos, congresuales, turísticos, de todo tipo. Y de hecho, pues bueno, echamos la milcha atrás. Hace 12 años entraban a lo mejor 80 cruceros de turismo y superan los 300. Entramos en el número de turistas nacionales y extranjeros que entran en Cádiz y hoy vemos grupos como se veían hace algunos años en ciudades tan turísticas como Toledo y vemos grupos con guías que llevan con un paraguas o con algún símbolo para que le sigan como van ahí como atravesando el Sinaí para descubrir su Israel. Bueno, pues ahí van buscando sus monumentos. Tenemos una serie de equipamientos culturales importantes dentro de muy poco tiempo tendremos para disposición de la ciudad el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Títeres, todo este tipo de equipamientos hace que Cádiz se pueda preparar gracias a que hace 12 años se empezó a preparar el 12. Sí, señor. Ese 12 para el 12. Hay un centro, un edificio en nuestra ciudad inaugurado ya hace algún tiempo que va a tener, tiene de hecho mucha relación y que es la Casa de Iberoamérica. Sí, señor. La casa donde radica la oficina precisamente de la que Enrique García Gulló es coordinador. Ese edificio se pretende, se quiere que sea precisamente donde se congregue, donde se reúna toda esa capitalidad cultural, el punto de encuentro entre Cádiz e Iberoamérica. Efectivamente. Eso es la primera de las posturas en cuanto al mundo futuro de Cádiz y su relación con Iberoamérica. una relación que empezó a finales del 15 que tuvo una especie de guadiana entre el primer centenario y este segundo y que este segundo a todos nos va a servir para que sea la conexión de Iberoamérica, de la comunidad de naciones iberoamericanas con el continente y la organización política a la que nosotros pertenecemos que es la Unión Europea y a través de la cultura. La Casa de Iberoamérica está pensada para estrenarse ya se ha estrenado pero para estrenarse con fuerza cultural iberoamericana y que pueda mantenerse y que tenga su autonomía de vida con cultura iberoamericana en el futuro. Para todo tipo de manifestaciones plásticas de volúmenes de pensamiento de allí será lo que ya está siendo y para lo que está siendo entrenada la Casa donde los países iberoamericanos puedan tener una referencia más en España. Por lo tanto ahí hay parte del cumplimiento de la vocación de aquel principio de trabajo que se tuvo hace 12 años. La Casa de Iberoamérica la cárcel vieja para nosotros o la cárcel real que fue yo la he conocido como sede judicial muchísimos años hoy alberga dos dependencias municipales el Festival Iberoamericano de Teatro y nosotros la oficina del 12 el resto son salas de exposiciones. Y además con una viveza y con una de es raro el día la semana en la que no hay una exposición de forma una noche y hasta dos de forma permanente. Y en el 12 bueno ya se va dentro de poco lo vamos a ver y por lo tanto va a quedar yo animo a los gaditanos a que estén a que pasen que entren y que lleven a sus hijos y que aprovechen estas mañanas a lo mejor de los sábados nuestros de invierno tan hermosos y tan bonitos y que a veces el sol nos ayuda a pasear pues que lleven y que vean las exposiciones que hay. Porque todo eso eso es como una especie de un aura que impregna cosas buenas y todo eso o sea cuando tú estás viendo cultura estás viendo la belleza de una obra pictórica la potencia de una buena escultura asistes y oyes una buena interpretación musical ese tipo de cosas enriquece pacifica y además te lleva a entender te lleva a entender otras culturas otra forma de pensar otra forma de ser que es la forma de ser de los gaditanos nosotros somos hijos yo vamos cualquier gaditano entre otras cosas coge la guía de teléfono de Cádiz y la de Génova y no sabe dónde está efectivamente o coge el malecón nuestro del campo del sur y el de La Habana y tampoco sabe dónde está o coge nuestro fuerte de Santa Catalina y la muralla de Cartagena de India y tampoco sabe dónde está bueno pues esa posibilidad que el gaditano tiene de convivir se puede alimentar también y nutrir en la Casa Iberoamérica con la cantidad de muestras culturales y artísticas o de pensamientos que se están dando y que se van a dar con holgura con generosidad en 2012 Al ir lo que comentabas a mí me hizo alguien una vez una prueba en la Alameda de Cádiz cercana al Balbarte de Candelaria hay una parte de la muralla que cae con uno de los observadores en la parte alta y me decía mira hacia allá solamente mira ese trozo de piedra si no eres de Cádiz no eres capaz de adivinar si estás en Cádiz o estás en La Habana claro ciertamente y es verdad si tú te miras y miras ese baluarte y ves esas palmeras altísimas que crecen desde dentro desde dentro donde estoy o ves la iglesia del Carmen que tiene esa fachada tan americana del doble campanario plano bueno que se la puede ver en Quito la puede ver en cualquier otra México la puede ver y entonces tú dices bueno yo donde estoy o sea nosotros estábamos no sé por qué cuando crecimos desde aquellos fenicios después romanos después tuvimos un poquito de ausencia después los castellanos de manera especial los santanderinos que repolvaron la ciudad como tú bien sabes al principio del 13 pues sentimos o sea encontramos novia y la novia se llamaba América y empezamos a mandarle requiebros y ya no podemos vivir sin ella y estamos como se suele decir entre comillas condenados a entendernos totalmente estamos finalizando ya Enrique porque yo me llevaría hablando contigo te lo digo sinceramente por Dios que vamos a cansar a nuestros amigos del otro lado de la pantalla no y del aparto de radio y del aparto de radio sí pero es tan interesante lo que estamos hablando porque como gaditano orgullo primero de lo que vamos a vivir de lo que estamos viviendo ojalá que lo sintamos todos por supuesto yo creo que sí que el gaditano es consciente de la importancia como yo decía al principio del papel tan importante que estamos jugando y el que vamos a jugar el próximo año pero también el 13 el 14 y el 15 porque esto como digo tiene que marcar un punto de inflexión en la historia de esta ciudad cuando de forma metafórica el día 31 arranquemos la última hoja de este año 2011 que se vaya ya de una vez a ver si llega ya un 12 mucho más fresco con otros aires y comencemos a contar los días del año 2012 no solamente tendremos que tomarnos una simbólica o quizás real copa de cava o de agua o lo que cada uno quiera brindando por un año brindando por lo que puede suponer como decía anteriormente el punto de inicio o de reinicio de un camino de esta ciudad sí yo creo que si el día esta suba que es la costumbre nuestra en otros países tienen otras para desdoblar el bloque del almanaque y pasar al del siguiente año estas subas deben de ser las subas del entendimiento las subas de la satisfacción las subas del orgullo del saber segaditano que en su día fuimos partícipes de un instrumento la ciudad y como tú bien has recordado en algunos de los momentos de esta charla quienes entonces vivían lo fueron pero de la misma manera que los que entonces vivían se consideraban herederos de los descubridores de América los que les antecedían en 200 años dos siglos largos nosotros nos podemos sentir herederos de aquellos gaditanos que apoyaron arroparon alojaron asilaron a todos los constitucionalistas que encontraron en Cádiz la piedra mágica donde hacer la constitución y desde entonces con una fuerza nueva con un nutridos por una nueva vitamina nos adentremos en este siglo XXI lleno de todavía incertidumbre con fuerza constitucional que teniendo uno fuerza en los principios de justicia de igualdad de solidaridad de saberse ciudadano de saber que una constitución es un texto que te defiende a ti frente al Estado y de todo eso poder armar un buen esqueleto un buen cuerpo en el que cuando circulemos por este siglo XXI circulen nuestros hijos y ya en mi caso circulen nuestros nietos por este tengan una referencia importantísima 1812 acabó con un mundo de oscuridades de absolutismo inició un mundo de luces la luz es cara bastante pero hay que saberla administrar yo creo que de mejor forma no se puede finalizar yo casi no me atrevería a decir ya nada más después de esas palabras de Enrique García Gulló pero si la palabra fue lo que sirvió aquel 19 de marzo la palabra fue lo que sirvió el entendimiento para que se pusieran de acuerdo muchos poderes y muchas instituciones hasta ese momento bien encontradas que parecían irreconciliables que sea la palabra precisamente la que sirva como arma que tenga el hombre para a partir del próximo año entendernos como bien decía Enrique García Gulló que es lo que basó la constitución del 12 el entendimiento la solidaridad sobre todo entre hombres y entre pueblos solamente con la palabra solamente con el diálogo se puede concebir un mundo en paz y por supuesto con progreso yo creo que sería lo ideal y así tenemos que hacernos así tenemos que imbuirnos de ese espíritu del 12 a partir siempre pero bueno a partir del día 31 del ya inmediato prácticamente mes de diciembre Enrique García Gulló te repito que yo me estaría contigo aquí hablando horas de un tema que me ha apasionado porque a mí mi ciudad yo soy enamorado de mi ciudad y como siempre digo yo nací en el centro de Cádiz en una calle emblemática como es la calle Rosario y yo siempre me he movido por el centro y yo todo lo que significa mi ciudad me encanta me apasiona amo a mi ciudad y un ruego que siempre hago a ustedes ustedes que nos escuchan y nos ven cuando vayan al centro por la mañana o por la tarde o mañana o pasado la semana que viene cuando quieran caminen por la calle no miren hacia abajo miren al frente y hacia arriba al frente porque van a ver a sus semejantes que somos los gaditanos y hacia arriba o que van a ver y van a descubrir quizás no lo han visto nunca un mundo que es la historia de Cádiz en fachadas y en lápidas y en muchas calles que recuerdan la historia de esta ciudad háganlo por favor que es bonito enrique muchísimas gracias muchas gracias decirte que mira no lo sabía no sabía dónde habías nacido pero bueno es que lo digas lo digo con orgullo que aunque yo sea beduino porque toda mi vida he vivido en la playa yo he nacido en Beato Diego de Cádiz y estoy bautizado en el Rosario yo también estoy bautizado en el Rosario por lo tanto por lo tanto tenemos en común querido Guillermo el que estamos en el centro del cogollo gaditano cuando nuestras madres nos trajeron a este mundo si señor un eje que forma en la calle columela y por arriba por la plaza de San Francisco y en las aguas bautismales desde la parroquia del Rosario fuimos bautizados don Enrique García y yo y un servidor Enrique te repito ha sido un auténtico placer coordinador de la oficina del comisariado del Cádiz en 2012 y enhorabuena por el magnífico trabajo que estáis realizando muchísimas gracias abrumado me deja y que Cádiz sienta como sentimos todo y de eso estoy seguro que el año 2012 sea el año del cumplimiento de la mejor conmemoración que se puede hacer de una constitución por supuesto y lo vamos a hacer como merecemos los gaditanos 9 y 42 de la mañana hacemos un alto y seguimos Onda Cádiz en Radio 92.8 FM Constitución de 1812 5 y 2 6 y 3 6 y 4